¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos con el segmento ganadero presentado por Cabañadar. Cabañadar siempre junto al sector ganadero de la región, la provincia y el país. Información del remate de Hacienda al día de ayer en la localidad de General Ramírez, con un ingreso de 800 cabezas de Hacienda y plaza sostenida. Valores, novillos, ingresaron 132. Gordos livianos, 1.240 a 1.920. Gordos pesados, 1.500 a 1.800. Gordos holando, 1.100 a 1.610. Vaquillas gordas ingresaron un total de 91. Se pagaron entre 1.220 a 2.040 por kilo. Vacas gordas y manufactura ingresaron un total de 65. Se pagaron entre 1.040 a 1.860. En tanto que novillos ingresaron 173 con estos valores. Novillos de invernada raza carne, entre 1.500 a 2.110. Novillos de invernada holando-argentino, entre 680 a 880 por kilogramo. Vaquillas de invernada ingresaron un total de 207 cabezas. Se pagaron entre 1.400 a 1.870. Y vacas de conserva y a invernada ingresaron 104. Se pagaron entre 700 a 1.100 por kilogramo. Vacas con cría ingresaron 14. Se pagaron entre 200.000 a 310.000 pesos por unidad. Toros ingresaron 5. Se pagaron por kilogramo entre 970 a 1.290. Vacas y vaquillas con preñez ingresaron 9. Se pagaron entre 400.000 a 580.000 pesos por unidad. Próximos remates. El próximo lunes en María Grande, miércoles 15 en Villahuay. Jueves 16 en General Ramírez. Viernes 17 en Televisado. Martes 21 en La Paz. Y martes 22 en Villa Elisa. Presentó el segmento ganadero Cabañadar. Cabañadar siempre junto al sector ganadero de la región.